Hola a todos y bienvenidos a mi canal, es un nuevo video de este juego que se llama Find Unreal Knights and Freddy Ya hemos conseguido traer la noche 1, la 2, la 3 y la 4 Vamos por la 5 No se muy bien si el juego continúa, o sea, no se si tiene otra, una noche 6 O tiene otra cosa mas, no se si nos darán los extras al completo de la noche Pero vamos a darle a continu No me acuerdo nada de los controles porque como he estado grabando otros juegos Así que, si morimos ya sabéis por qué A ver, no necesitaba creo que pulsar ninguna trícala Para que sepáis Para que me creáis que es verdad que no he estado jugando Bueno Le he bajado un poco los gráficos porque hace poco mi computadora como que le está costando un poco grabar Si yo también opino lo mismo Nos dijo que quería una leche, quería que trajiéramos un poco de cereal Alguna otra cosa que nosotros quisiéramos Y que no gastáramos el pisto y no nos fuéramos conectados Para que sepáis No mentiras Quiso decirnos que vamos a morir esta noche Porque no le entendí nada de lo que dijo la llamada Vale, como Como nos dijo el de la llamada Que no íbamos a recibir, supone, una llamada esta noche Pues apareció Voy a estar viendo a Freddy porque me dejasteis en los comentarios del anterior video Que estuviera fijo en Freddy Por lo menos Que le diera un poquito más de cariño Y luego me después Que intentara pues Concentrarnos después en los otros animatrónicos Ostras, que siento que viene Foxy corriendo Pero ahorita no voy a ver las cámaras Bueno, las cámaras no, las puertas Quiero ahorrar batería Esto se le llama ahorrar batería Pues vamos a hacer Ahí está bien, vale, vale Voy a mantenerme lo Voy a mantenerlo viendo Por lo menos hasta que sean las 3 Porque yo me acuerdo que la última ocasión Creo que fue que a las 3 Ay, Foxy, leche Se me había olvidado Madre mía Tenemos un montón de cosas que hacer Ya veo por qué es noche 5 Vale, es el consejo que ustedes me dejaron en los comentarios Que decía de que Freddy Se puede ir a otra cámara Pero nosotros tenemos que Encontrarlo Para que venga poco a poco No se venga de un solo Vale, antes Antes quiero subirle un poco los gráficos A ver Efectos, texturas Vamos a subirle un poco Texturas Efectos un poco Uy, pero ahí me he apetado A ver Resolución Vamos, a 75 Ahí ya me he apetado Vale Ok, creo que con eso Basta Vale Que quería subirlo un poquito mejor Porque sé que mi Mi computadora puede correrlo Un poquito más Más fluido Además porque estaba viendo Que no se miraba tan Tan igual como el anterior video Y quiero que se mire bien Para vosotros Vale Ahí está Ahí está un poco de mejora A ver Te voy a mutear Porque es que no quiero escuchar Que me digas la lista de compras otra vez O sea, no Voy a intentar No interesarme en los animatrónicos Voy a interesarme solo en Freddy Y en Foxy Sé que En alguna de esas Nos va a asustar a otro animatrónico Pero Es más factible Que Nos Mantengamos pendiente En ellos dos Que en los animatrónicos Que cuesta que lleguen Y con los consejos Que me habéis dado Creo que lo puedo conseguir Ok Hay veces que cuando tú moteas La llamada Te terminas Como Arrepintiendo Yo me acuerdo Si moteabas la llamada En el Snap 2 Creo que era Te arrepentías Porque después Los animatrónicos Venían más agresivos No sé si aquí será igual Y yo diciéndole En Buzal Buah Es que Foxy ya viene Ostras Yo creo que es porque No lo estoy viendo Es que quiero ver Ver más a Freddy Que a otro animatrónico Porque es el que Más me preocupa Que me mate A ver Está a punto de venir En una de estas se viene Vamos Ahora No Ahora Todavía no Vale Creo que aguanto un poco más Es que no sé si ya viene Vamos Foxy Vente ya Creo que ese es Foxy Si es Foxy No voy a perder tiempo Yo voy A tope No vamos a ver No vamos a ver a Foxy Si ya no lo vemos En el escenario Cerramos No es necesario Verlo en las cámaras Vamos Que no hay que gastar Batería Quédale un poco de cariño A Freddy Que le veis Es hermoso Mientras esté ahí Quietecito Es hermoso Cuando comienza a mover Hay que entrar en pánico Yo creo que a Foxy Le puede escuchar corriendo Así que creo que No es tan necesario Verlo en la cámara Pero por si acaso Hay que verlo No se confíe No le hagan como yo Al momento Comenzando el juego Porque si es que Es que escucho muchos pasos Me pongo nervioso Porque si es que en una de esas Me van a asustar Foxy todavía no sale Vale Si es que en una de esas Me va a pegar un susto Vale De ahí ya casi no Porque no le tengo tanto miedo A Bunny Tengo más miedo A Chica Ya se va A ver Vamos a echarle un vistazo Si no pues Creo que ese es No, no Foxy Vale Pero Foxy ya viene Vale Ya se fue Chica no Todavía no Echarle un vistazo A Freddy A Foxy un poco No hay que abusar Del power Hay que verlo un rato Vemos No hay nadie Cerramos Que loco el petazos Vemos a Freddy Lo vemos otra vez Hay que apresarlo bastante a Freddy No escucho No escuché Que toque Foxy Vale Venga Hay que verlo Hay que verlo Porque es Es malicioso A la vez quiere venir A la vez no quiere Ay 47 He gastado power Vale 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 Nada Hay que cerrar Vamos a Freddy Es que hay que Hay que verle bastante a Freddy Porque es que si no te matan Wani no vengas todavía Porfa Chica creo que ya se fue Vale Hay que verle un rato a Freddy Vamos a la Pirate Cove No viene nadie No hay nada acá En el lado de chica Ya no veo Porque Ahorita dudo mucho Que venga otra vez Vamos a Freddy Un rato más Son las cuatro Vamos bien Creo que por lo menos Aguantamos Es que yo no sé si Dejar de ver a Freddy Porque lo tenemos ahí todavía Ya que me arriesgo Y ya no lo veo Voy a ver a Foxy Venga Venga Que yo creo que no puede venir rápido En estas noches Está lleno de ver Vale Ahí es donde ya se mueve Que me dijisteis Que cuando se ríe Hay que ver otra cámara Hay que buscarlo Pero son las cuatro Creo que si Si no No da otra risa Tranquilos Viene Foxy Cierra Lo vemos corriendo Cambiamos Vamos a buscar a Freddy Ahorita ¿Dónde está? Aquí no está Leche No sé dónde está Vamos Y no me interesa De todos modos Me queda poco power No voy a malgastarlo En verlo Sí Son las cinco Vale Segunda risa Creo que me dijisteis Que a las seis risas Viene Creo Si no me equivoco No quiero estar metiendo Tampoco la pata A ver Vamos a dejarla En la cámara De Foxy ¿Quién viene? Bonnie Que pesado Vamos Vale Eso creo que Quiere decir Que ya se va Vale Ok Chicano viene todavía Foxy va a salir En una de esas Creo que sale Pero no creo que llegue Vamos 15% Podemos Por favor Que Freddy No venga Que el miedo Que tengo Es que Freddy Venga Tercera risa Está muy lejos Todavía para llegar Creo que es a la sexta Risa Es que no me acuerdo Muy bien Foxy viene Leches Vamos que sean A la sexta Por favor Hostia Yo pensaba que ya venía Foxy Que los nervios Los nervios Vamos Vamos Que se hagan la sella No Bajo power Pues lo hemos conseguido Mike Mike Afton 120 dólares Memo Evaluación del empleado Entretena El fin Lo hemos conseguido A ver Voy a hacer un pequeño stop Y ya Vale Mirad esto Noche 6 Pero en rojo Tenemos la primera estrella Selecciono la noche Está bien eso Pero creo que mientras no completemos la noche 6 No podemos ver los extras Voy a hacer un pequeño stop Y vamos a por la noche Vale Ya Ya he como Calibrado algunas cosas Vamos a por la noche Y a ver si no hubiera Si no hubiera ningún otro problema Esto es nuevo No me acuerdo Si hay llamada La noche 6 Creo que no Creo que es como una noche Cuando tú haces como Un trabajo Temporáneo Para conseguir un poco más de pasta O algo así Quiero pensar Que es esta noche Y va a decir Hostia ¿Por qué no me carga? ¿Qué he hecho mal En la configuración? No hay llamada Ya comienza ahí Un instante O eso quiero pensar Voy a subir un poco más el volumen Me la estoy jugando Porque Esto fue casi nunca Se tiene que hacer esto Vamos a ver a Freddy Hasta las 3 Después que se pierda Porque Vamos No hay que estar muy pendiente Y además no sé Si Perdiéndolo con la cámara O sea que ya no lo veas ¿Dónde lo puedes encontrar? Porque O sea En estas cámaras Cuesta verlo Ostras Si uno se lo pone rápido En las puertas Va a tener miedo ¿Cómo voy a hacer con la batería? Ah por cierto Foxy Ya viene Ya viene La una Vamos Hachita Creo que Foxy Si ya sale Foxy Se arrestó Vale Se le ve corriendo Volpea Abrimos Vemos No hay nadie Vemos aquí No hay nadie 85% Es la una Vamos mal O eso creo No estoy muy seguro Si esa hora Es buena Es que ahora Escucho los pasos Super cerca Y los escucho Constantemente Es lo peor de todo A Freddy 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 Aquí ve a Freddy Mirad Que hermoso Son hermosos Una de acá Creo que fue mala idea Subirle tanto Los gráficos Es que le subió Un poco Los gráficos Ah Super Lallado Que Freddy Estoy tranquilo Yo te veo Tanto como quieras Tu Tu con calma Vale No me hagas jugar No me hagas trampa Vale Si morimos Pues voy a intentar No ver tanto Las puertas Porque no hay No hay mucha gente O sea Se escuchan los pasos Pero creo que son vaciles Vamos No te tranquiles Porfa Uff Vemos Ahí está Bonibale Ahí está Él Y chica Vale O sea Da toda la vuelta Freddy Creo que ya se va Vamos Que me va Super Lagueado A la próxima Ya no le subo Los gráficos Asustó Venga Lo vemos Vemos la cámara De Foxy Se va acercando No hay problema 57% No sé si estamos Haciendo bien Vamos Chica No me la lees No me la lees Abrimos Yo que sé Pero es que no quiero Gastar más pila Ah Foxy Está a punto de venir No le quitamos No le quitamos el ojo A Freddy Yo creo que No es necesario Ver ahorita Las cámaras Menos que sea Freddy Y a Foxy Porque Vamos Son las 3 Yo creo que ya Cuando lleguen las 4 Ya no veo a Foxy Olvídalo Ya no lo veo Ahora hay que ponerlo A donde Foxy Porque ya no está En el escenario Pony creo que ya está Acertando No olvídalo Olvídalo ya Ya está acá Bueno Pendientes a los pasos Vale Ok Ahora de este lado Ya está ahí Foxy Son las 3 Segunda risa Creo que ha pasado El reloj Se ha quedado En las 3 Ahí viene Foxy Súper lagueado Y las 4 Vamos Que aquí voy a morir Dudo mucho aguantar Eh Foxy Me salvé Por un pelín Creo que eso es Porque Freddy Está cerca Aquí está En esta cámara En la cámara 4 4 Bueno Que no sé si era 4 Si en esa está Pero son 19% Es que no voy a aguantar Pero creo que Porque he estado Haciendo el canelo Con la Con la luz De las puertas Y tal Wow Vale Por lo menos No tengo que cerrar Si aquí está En la cuarta Oh 5 Vale Bueno No sé que cama es Pero vamos Me da igual Creo que todavía no venga Yo calmo Foxy Ya va a salir Foxy Eh 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 No Quédate acá Será acá No sé Foxy ya salió 2% Vamos Ya murió Cuarta risa Nooo Ya era las 5 Ah pero ahorita ya no me va a dar la miedo Por favor las 6 Las 6 porfa Las 6 Vamos por favor Las 6 Que te ha dado bastante tiempo Bueno Aunque no sé si aquí Se puede hacer así Por lo menos Por lo menos vemos el susto De Las 6 Madre mía Somos todos unos cracks Gracias Gracias 120 120 Solo por 5 centavos Vamos Empleado del mes Ajá Sí Como tú quieras Guato Pero Mike Afton Me ha matado mucha plata Eh O sea Solo 50 centavos ¿Para qué? Para ir ahí vuelta De 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 qué? De la casa Porque es que Solo me ha dado Dos cuerdas de más Nightmare Vemos un poco De la De la noche Nightmare ¿Quién vota que sí? Yo Vale Vamos a ver un poco De la noche Nightmare Va a ser Una Completa Pesadilla Igual como dice el nombre Una completa Pesadilla Más que Es que no sé si el juego Lo hace Aposta Que se me está Tranqueando Disculpad Pero es para las miniaturas Está En rojo Y se miran Muy mal Las cámaras Y medias se miran O sea Es que Aquí sí es pesadilla A ver Voy a subir un poco El brillo Para que vosotros Veáis bien Es que Youtube Le baja el brillo De los vídeos Si lo veis Muy Muy claro Me lo dejáis En los comentarios Es que yo no veo La Pirate Cove Es que aquí Sería jugármela Y me va Bien Lagueado Quiero que me asuste Alguien Quiero ver Cómo es el susto En estos momentos Son tramposos Estos Porque le han cambiado El color A propósito Creo que eso es que viene Creo que eso es que viene Vale Ya tenemos nuestro truco Poner la cámara De Foxy Y si escuchamos Algún paso Así corriendo Pues Ya vemos que es el No quiero que me asuste Foxy Quiero que me asuste Otro animatrónico Pero no sé Es que se iban a venir Se mira brutal De este color Se mira muy bien No se mira mucho Pero lo que se mira Se mira bien Se mira brutal Wow Ahí está Fox Foxy Freddy Freddy Hostia Bonnie Son unos nervios Con estos ¿Cuánto creéis Vosotros Que pueda aguantar? Porque yo creo Que no pueda aguantar Madre mía Foxy es ahora El que nos odia Porque nos está Matando mucho Chica se mueve Lenta Pero Estar pendiente De Su largo Pasaje En los Cuartos Vale O sea De que se hace Hay que tener Cuidado con eso Vale Ahora que ya sabemos De este tip Podemos Pensarlo bien En la noche Nightmare Wow Pero está Muy complicado Me va muy la guía Del juego Voy a intentar Bajarle bastante Los gráficos Para que no vaya Tanto pago En la noche Nightmare Pero bueno Espero que os haya gustado Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Denle like Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos También dejarme en los comentarios Algún consejo Para la noche Nightmare Porque es Completamente difícil No puedes ver mucho Porque te han bajado El brillo De todo El color oscuro Y te han dejado Algunas cosas De color rojo Medio puede saber Cuando venía Foxy corriendo Porque escuché Que venía corriendo En esa cámara Que había salgado La corrida Pero no sentí Cuando vino La segunda vez Así que Es una tremenda locura Voy a intentar Bajarle los gráficos Tal vez Ves un poco Pesado el video Pero es porque Le he intentado Hacer unos cambios Pero fue mala idea He hecho el tonto Como en el primer video Pero bueno Espero que os haya gustado Dejenme en los comentarios De sus consejos Para poder pasar esa noche Y no me rey más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejenme en los comentarios Y nos vemos En el próximo video Gracias